¿Por qué quieres saber mi número telefónico? ¿Para qué quieres saber mi correo electrónico? ¿Seguro quieres jugar conmigo? ¿Vas a perder por celular? ¿No podrás por internet tampoco? ¿Por qué quieres saber mi correo electrónico? ¿Por qué quieres saber mi correo electrónico? Esta llena, esta llena. Esta llena. Esta llena. Esta llena, esta llena. Por celular no puedes. Por internet. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están las llenas? ¿Dónde están las llenas? ¿Dónde están las llenas? Sí, de uso, nada más. ¿Qué es lo que quieres conmigo? No le vengas a mí. ¿Dónde están las llenas? Jugador. 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 ¡Nos vamos recorriendo el Perú con la Misquiñahui! ¡Porque tú no reclamabas! ¡Porque tú no pedías! ¡Ya está con nosotros la Misquiñahui! ¡Hola! ¡Muy buenas noches Lima! ¡Y yo quiero ver dónde están las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¡Arriba los varones! ¡Arriba los varones! ¿Y cómo está la gente de Lima? ¡Bienvenidos, bienvenidos! La gente de Cono Sur, Cono Norte, la carretera central, hoy conquistaba la capital ¡Con la Misquiñahui! Cuando salimos a la calle Te coqueteas con otras mujeres ¿Crees que yo no me doy cuenta? Cuando ellas de mí te preguntan Y dices que soy tu empleada Dices que soy tu prima Una simple amiga Que solo son comentarios Dices que soy tu empleada Dices que soy tu prima Una simple amiga ¿Cómo sabes mentir? Y este tema va para todos los mentirosos Cuando salen con su pareja Y le preguntan ¿Quién es? Dices que es tu empleada No, tu prima Tu hermana Habla por experiencia Habla bien, habla bien Tremendo tramposo Ahora verás Y donde está la gente ¡Aleos de Lima! Y la gente Universitaria de Acorte Cuando salimos a la calle Te coqueteas con otras mujeres ¿Crees que yo no me doy cuenta? Cuando ellas de mí te preguntan Y dices que soy tu empleada Dices que soy tu prima Una simple amiga Que solo son comentarios Dices que soy tu empleada Dices que soy tu prima Una simple amiga ¿Cómo sabes mentir? Por traicionero Estás llorando Por jugador Ya no te quiero Pasado mañana Me marcharé Ya nunca más Volverás a ver Por traicionero Estás llorando Por jugador Ya no te quiero Pasado mañana Me marcharé Ya nunca más Volverás a ver ¿Y cómo baila mi mamita? Flor Canchero De costadito De costadito Mira que bonito Y la señora Eusebio Canchari No se queda Van ganando las mujeres ¡Vamos! 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 ¡Vamos Edwin Ramírez Y los hermanos Romero La mixta y abril ya llegó Todo el mundo a bailar Ya se abrió y abrió Todo el mundo a zapatear ¡Sí, sí! ¡Vamos! Síguela, 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 síguela Así, así, así ¡Vamos a venido! ¡El árabe! ¡Eso, eso, eso! ¡Canta la misquiñavi! ¡Feliz día escobar! ¿Y dónde está ese grito ¡La chica! ¡Ese grito! Hoy recuerdo con tristeza Cuando salí de mi tierra Y mi madre me decía No te vayas sin conmigo A sufrir en tierra ajena Donde nadie te conoce Hoy recuerdo con tristeza Cuando salí de mi tierra Hoy recuerdo con tristeza Cuando salí de mi tierra Y mi madre te decía No te vayas sin conmigo A sufrir en tierra ajena Donde nadie te conoce No te vayas sin conmigo ¡Oye! No te vayas sin conmigo ¿Este color? No te�as sin Glory Como no te vayas sin Que no te vayas sin ¡Y mi madre te... ¡Oye! No te vayas sin Y mi madre te kwota Para el f chemo Yo llame ¡Vamos! ¡Vamos! Huejus! ¡Voga en verme! Y cuando me despedía, soy yo santo de que siga Y cuando me despedía, soy yo santo de que siga Anda pues chiquito mío, no te olvides de tu madre Dándome sus bendiciones, ella solita se llama No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita Hoy recuerdo con tristeza cuando salí de mi tierra Hoy recuerdo con tristeza cuando salí de mi tierra Y mi madre te decía, no te vayas sin convivio A sufrir en tierra ajena, donde nadie te conoce No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita Y cuando me despedía, soy yo santo de que siga Y cuando me despedía, soy yo santo de que siga Anda pues chiquito mío, no te olvides de tu madre Dándome sus bendiciones, ella solita se llama No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita No llores, madrecita linda, Dios mío, cuida mi piedrita Si pretenden separarnos Pierden su tiempo nomás La gente dice no puede ser Si no le entienden qué serás Ahora es mi vida y yo soy tu amor En tu imagen siempre estaré La gente dice no puede ser Si no le entienden qué serás Tú eres mi vida y yo soy tu amor En tu imagen siempre estaré La gente dice no puede ser Si no le entienden qué serás Si no le entienden qué serás Si no le entienden qué serás Tú eres mi vida y yo soy tu amor Solo la muerte nos separará ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Datio Guamán! ¡Esa está paseadita! ¡Ahora! 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 Capitum, Marocos, Unche de Salud, Marocos, Pérez, Hazis, 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 TREMENTO MENAOISO. JANOS. TREMENDO PENAOISO. Y ESTA TIENE LA CUÑEQUITA PRESA. ¿LOS PONConten? A여 eyes, gracias. Aprovechemos pues esta oportunidad de agradecerles la visita de ustedes, nosotros les recibimos pues con un corazón, con un abrazo a cada uno de ustedes, porque somos hermanos de nuestro anexo de Vizcane, de la misma forma también. Doy la bienvenida a estos queridos, la banda de Yauyos a nombre justamente de la familia Guillén, entonces queridos amigos, lo único que me toca decir es que bailemos, gocemos y lleguemos a nuestro anexo de Vizcane, muchísimas gracias, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias. 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 Soy yerno. Yerno. Y presento pues. Y digo. Gracias. 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 colaboró y entregó a la banda en estos momentos al público para que pueda hablar toda la noche hasta mañana hasta el amanecer gracias a ustedes de repente va a hablar a mi cuñado que es familia Guillén representante a todos sus hermanos y hermanos y hijos les cedo la palabra señor presidente del comité del comité de Lima señores autoridades de nuestro anexo de Vizcane hermanas y hermanos de nuestros residentes de Lima y Chincha y Ica ante todo muy buenas noches en primer lugar quiero agradecer a nuestro señor a nuestra verificita candelaria la madre de nuestro anexo de Vizcane por ella muchos de nuestros hermanos de tan lejos han venido por nuestra verificita candelaria gracias pues a nuestros hermanos hijos de Vizcane han llegado de tan lejos sin ninguna novedad hoy gran noche estamos reunidos todos nuestros hijos de Vizcane me da mucha alegría estar todos reunidos con nuestros hermanos Vizcane con mis familias y él Salvatierra mucho me recuerdo y nunca me olvido gracias pues a la familia Monterola ellos son los fundadores de nuestra anexo de Vizcane ellos han iniciado esta fiesta gracias pues a don Alfonso Monterola gracias pues a don William Monterola ellos han fundado esta fiesta ha iniciado y por ellos nosotros ese ejemplo estamos llevando y cada día más estamos llevando adelante estamos superando esta fiesta ojalá que sea algo mejor y gracias pues señores y hermanas hermanos y en estos momentos se hace la entrega a la banda al anexo de Vizcane si han interpretado si han interpretado algo me desepen disculparme de mi persona hermanos hermanos sin más que decir le agradecemos bastante y gracias por la entrega a la banda la familia Guillén Salvatierra un fuerte aplauso para la familia Guillén Salvatierra a todos los naciones la lectura de acuerdo al programa acerca de los de las donaciones tenemos las donaciones para la iglesia señora Katy Napanga dona un cuadro para la Virgen aplauso para la señora Katy hermana Gabriel y Camila Carrión Albán dona campana para la Virgen si está cumpliendo muy bien buen cuarto ataque y esposa y estela palomino cinco bancas y una mesita para la Biblia ataque 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 fuerte aplauso una campana una campana traído de Italia un grande aplauso la señora Ana María Leandro Bendezú una campana una campana flores para la iglesia salvaterra una corona para la Virgen un buen aplauso quien dona flores para la iglesia no un botiquín disculpe un botiquín un buen aplauso la señora Olimpia Carrión e hijos flores para la iglesia un buen aplauso señor Marcos Chirinos González y señora Adeluz Quispe Huaraca dona casa para el Santísimo y copa para la hostia la presenta un buen aplauso la iglesia Otián Ponce arco para la Virgen un buen aplauso ataque ataque a la 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Viva la familia! ¡Viva la tierra! ¡Viva la familia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 El carácter Carlos Bernal de Castillo, o 2011, está el libro de actas presente y se puede inscribirse voluntariamente. Tenemos un capitán, los mayordanos, los mayorales, mayor y menor. El libro está abierto para inscribirse cerca del carácter Carlos Bernal de Castillo. ¡Gracias! 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 Fíjense, fíjense, fíjense Acerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡A la bola! ¡La bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Van a dormir, caramba, para más tarde! ¿Por qué le hacen caso a estos locos? Ahí está, ya sonado. Sí, ahí está. Ah, no somos locos. Oigan, señores, los que están acompañando más acá, pues, pasen más a casito, señor. El dueño de casa no muerde. Por si acaso helada queremos, ah. Helada está, señora, por favor. Tú no muerdes. No, 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 no. Sí, ahí está, ya está. ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Aquí matado! ¡Ah, no! ¡Aquí matado! ¡Mamá, no! ¡Aquí matado! ¡Aquí matado! ¡Aquí matado! ¡Aquí matado! ¡Aquí matado! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.